El coordinador del Grupo Parlamentario del Albiazul en el Congreso del Estado, Carlos Quintana Martínez, expuso que Morelia está viviendo un momento inusual en que el ayuntamiento, más que buscar un tema de desarrollo de la capital, esto huele muy mal, desglosó el asunto que tiene en fuerte cuestionamiento al municipio de Alfonso Martínez Alcázar, ya que son tres solicitudes pretendidas que se aprueben en el Congreso de manera conjunta, como si fuese una sola, pero señaló que se trata de tres, la solicitud de endeudamiento por 960 millones de pesos para pagar en 15 años para la ciudad administrativa, así como 1,440 millones de pesos para luminarias, también para pagarse en 15 años, habiendo una solicitud más en puerta que informó, ya está en comisiones, ella sobre la planta tratadora de aguas negras en Atapaneo, donde el agua llega sucia, se limpia y vuelve a desecharse al río para ser de nuevo contaminada. Sobre esta tercera solicitud de crédito de Martínez Alcázar, expuso el diputado panista, que no le huele nada bien, porque el contrato de la empresa tratadora de Atapaneo concluye en 2024 y quieren ampliarlo otros 20 años más para que venza en el año 2044, por lo que cuestionó la urgencia y dijo no quedarle muy claro por qué esta pretensión. De acuerdo a Quintana Martínez, lo que quiere Alfonso Martínez más que ayudar y beneficiar a los morelianos es terminar por darles la última estocada y dijo que lo que tiene que ser es que haya congruencia y no seguir hipotecando o pretendiendo hipotecar el futuro de los morelianos y señaló que no le pueden decir que esta es la única alternativa de sacar adelante al municipio y menos en el asunto del alumbrado público, atajó. Teresa de la Torre, respuesta.